Bueno, quiero hablar un poquito de las ventajas nuevas que va a haber en el canal, tanto en YouTube como aquí en Twitch. En Twitch no cambia mucho la cosa, simplemente pues los que sois suscriptores, ¿vale? En vez de tener, aparte de tener los vídeos y tal y cual, los comodines y todo este rollo, aparte de eso vais a tener dos vidas cuando jugáis conmigo. Es decir, si entra y entra Breton, por ejemplo, y pierde, se queda en la siguiente sala hasta que pierde otra vez. Tiene que perder dos veces, ¿vale? Por lo menos mínimo, 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 tiene que perder dos veces cada vez que entre. Vale, no es una vez y ya, es cada vez que entre. Es decir, si entra Oroplay, si entra Pablo, si entra... ¿Vale? Tenéis dos vídeos. Si he tardado en salir, imagínate con dos vidas. Bueno, yo creo que es una ventaja bastante buena para los suscriptores, que a menos que sois suscriptores lo estoy pensando. Y digo, hay que darle una vuelta de tuerca, ¿no? Y creo que una buena vuelta de tuerca. No todo el mundo entra siendo su... Y nada, ¿vale? Después, si después con eso canjeáis que no os cambian todo el directo, ya, pues, bueno, eh. Ya ahí sí que es verdad que no os vais. Esa es una, ¿vale? Aparte de agregar y todo este rollo. Canal de YouTube, de Brawl, bueno, de Supercell, de Clash of Clans, Brawl. En comunidad, si os vais aquí, os va a salir esto, ¿vale? Llegando a los mil, tenemos nuevos emotes, que son los emotes que he metido Asta. Justo llegué a ver mis nuevos privilegios, como persona de bien. El primero de todo, ¿vale? Y aquí lo especifico. He personalizado los precios, ¿vale? Porque si no llegas a personalizarlo, esto vale 9 pavos. O sea, bueno, 10 pavos. 10. O sea, 9,99. O sea, lo he personalizado para que sea asequible a todo el mundo. Vale, no digo que vayáis a suscribiros y vayáis a estar en plan ahí a tope, ¿no? Pero al menos lo he puesto para que sea un poquito más, ¿sabes? Que tengáis unas ciertas ventajas que llamen la atención. Si a alguien no le gusta Twitch, que se suscribe aquí en YouTube, ¿no? El nivel 1, nos vamos conociendo, que le he puesto así en plan un poquito de tú a tú. Prioridad al responder comentarios en vídeos. Que bueno, pues esto siempre yo leo todos los comentarios. Y siempre intento contestar a los que me parecen más interesantes. Es decir, no contesto a todos, los leo, tal. Algunas veces de corazones, otras veces no contesto y los leo y sin más. Y ya está, ¿no? Y menciona en vídeos publicaciones. Lo de menciones en vídeo... No sé, se me hace un poquito como raro. Me parece una sensación muy falsa. De alguien que se suscriba y diga... Saludito a Oroplace, Pablo, no sé quién, no sé cuánto. No sé, en un vídeo, ¿sabes? Yo creo que hay que ir directamente al vídeo y ya. Entonces yo creo que va a ser mejor publicaciones. Y una publicación especial nombrándolo y agradeciendo a la gente. ¿Vale? Si en el caso de que haya alguna suscripción, a lo mejor no hay ninguna, ¿eh? Bueno, el nivel 2, que es más o menos como si fuese una suscripción de aquí de Twitch. Ventaja de nivel 1, obviamente. Acceso anticipado a vídeos, que voy a intentar hacerlo porque yo siempre todos los vídeos los programo. Y si hay que hacer esto, tendría que ponerlo en oculto, pasar el link, ¿vale? Y intentar que lo vea. Si no lo ve, pues no tiene sentido. Después yo cambiarlo para ponerlo para cuando yo quiero que salga. Es un poquito rollo. No hay ninguna opción de estar programado y un suscriptor pueda verlo, ¿no? A ver cómo lo gestionamos eso. Pero bueno, me gustaría, me gustaría esto. Encuesta y foto exclusiva en publicaciones. Esto, pues, simplemente para pedir una opinión de gente que se suscriba. Simplemente para saber un poquito, no sé, ¿os gustó el vídeo o tal? ¿Os gustaría que hiciese esto? ¿Dicenme alguna ventaja extra? ¿Tal, tal, tal, tal? Link a mi estar en Supercellide. O en amigos directamente, ¿vale? Y cupón para entrar en su sorteo exclusivo de skins, pins y merchandising. Aunque, aunque no salga eso en el nivel 2 cuando os suscribáis, ¿vale? Está metido. Es decir, yo tendría en cuenta a quién se suscribe. Obviamente porque me saldría una lista que es mucho más fácil ahí. Y lo podría ver. Y bueno, pues, pins exclusivos, skins, etcétera, de Supercell. Después nivel 3, ventaja del nivel 1 y 2. Prioridad para jugar conmigo. Esto también es importante. Para decir, los suscriptores entrarían antes a jugar. Que esto ya sería un euro más. O sea, tampoco lo he puesto muy caro. Te sigo en la resolución alquilisca. Y el merchandising que, a ver si sale todo bien. Y lo podemos tener para este año porque es complicado. Es complicado. He intentado hacer merchandising interesante. Pero no encuentro una marca o una cosa que sea en plan que merezca la pena. Así que, ya sabéis que le doy muchas vueltas. Y que tarda mucho de hacer las cosas de este estilo. Pero quiero que salga bien. O sea, si lo hago, lo hago bien. O sea, no lo hago medias, ¿no? Estas son las ventajas en el de Supercell. ¿Vale? El de Mopor Supercell. En el otro. Si nos vamos aquí. Y nos vamos aquí. Pues tenemos prácticamente lo mismo. Pero cambiando ciertas cosas. ¿Vale? En vez de agregarte en Supercell y tal. Bueno, el nivel 1 es lo mismo. Un café y hablamos. Le he cambiado el nombre, obviamente. El nivel 2. Y yo miro este vídeo. Porque me parece interesante. El nivel 2. Y yo miro este vídeo. Que da un cupón para reaccionar a un vídeo. ¿Vale? En el caso de que el vídeo sea bueno. Pues lo subiría para vídeo. O sea, es decir. Si yo la reacción la hago buena y tal y cual. Y sale graciosa y divertida. La subiría para vídeo. Y a esa persona que me ha mandado el vídeo. Lo nombraría en el vídeo. ¿Vale? En el mismo vídeo, ¿no? Después. Nivel 3. Eres mi mejor amigo. Contexto a las redes sociales. Cupón para reaccionar a dos vídeos. Y el merchandising también. Porque no quería perder la oportunidad de poner también el merchandising, ¿no? Así que bueno. Se queda así. Es decir. Esto es así a priori. A lo mejor hay muchas más actualizaciones luego más tarde. Pero quiero verlo simplemente así. De hecho lo he puesto solo para miembros. No sé por qué esto se me ha puesto solo para miembros. Y debería ser para todo el mundo. Bueno. Viendo las ventajas que hay. Ahora. Podéis por ejemplo tener prioridad para entrar. Por ejemplo. La prioridad para entrar será la primera vez. No puedo daros siempre prioridad para entrar. Es imposible. Porque entonces nadie jugaría de lo nuevo. Se agradece un montón el apoyito. Y me alegro que apoya aquí el canal, tío.